Y mucha atención que el atletismo abrió un proceso de inscripciones en la ciudad de Tuluá para los jóvenes que quieran hacer parte de esta disciplina deportiva. Desde el mes de febrero hasta el día de hoy el profesor Johnny Arevalo ha adelantado un proceso interesante en esta disciplina. En este mes de febrero el INDER Municipal a cargo de la doctora Carol René Verón han dispuesto la iniciación del proceso de iniciación en atletismo en las distintas instituciones educativas que comprenden la comuna 1 a la 10. Entonces estamos adelantando este proceso con cada una de estas instituciones, estamos invitándolos a todos para que haciendo parte de este llamado que estamos haciendo desde el INDER para hacer las prácticas de la iniciación del atletismo en Tuluá. Los jóvenes que deseen ser parte del grupo de formación deportiva deben tener en cuenta algunos requisitos. Verdaderamente en la parte básica del atletismo no hablamos de que tengan unas especificaciones, basta con estar en su institución, que tengamos el permiso del rector, coordinadores y que estén dispuestos a participar de esta base del atletismo que le va a servir para todas las bases de los deportes que quieran practicar más adelante. Para todo proyecto se debe tener algunas metas por alcanzar, por lo que hay algunos objetivos específicos. Uno de los objetivos específicos es brindarle a la ciudadanía, a nuestros niños jóvenes, espacios de formación para que aprovechen el tiempo libre y que también desde esos espacios que se van a abrir en las instituciones podamos nosotros mirar el talento de las próximas generaciones del atletismo de Tuluá. Lo que más anhelan es poder ser la escuela que forme las próximas generaciones del atletismo. Lo que más anhelan es poder ser la escuela de Tuluá. Lo que más anhelan es poder ser la escuela de Tuluá. Lo que más anhelan es poder ser la escuela de Tuluá. Gracias.